Hola mis cuervis, soy Gaby Gabyota y empezamos con los shorties de la semana. Y tenemos en nuestra triada a el 9 de copas, al pulgado y al 10 de copas. Nuestra triada nos dice que tenemos a flor nuestros sentimientos. Esto es muy bueno, pero debemos ser cautelosos, pues hay personas que pueden abusar de nuestra nobleza. Nuestro buen karma está a todo su esplendor, por lo que se nos augura un excelente año mis cuervis. Gracias, gracias, gracias y hasta la vista baby.